Hola Diego amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Spy de Brawl Star de este juego que ya recuerden que ya habíamos hecho a Leon, que es también uno de los personajes de este juego este es el segundo personaje que hacemos de este juego, que es como un cactus con una pequeña flor en la parte superior, en la cabeza Cuerpo de Spy y aquí tiene como un delantal, pequeño traje vamos a hacer los ojos, tenemos dos círculos grandes vamos a hacer la boca vamos a hacer el brazo derecho y el traje que les había hecho que tenía vamos a hacer el brazo este brazo tiene como otro pequeño cactus con una flor que mi imagen utiliza para atacar a sus víctimas vamos a hacer la flor vamos a hacer la flor vamos a hacer las manos sosteniendo el brazo y vamos a hacer el otro brazo izquierdo a buscar la flor y vamos a hacer las manos sosteniendo el brazo Continuamos con el cuerpo, voy a hacerle el pantalón, y los pies que son muy pequeños. Voy a hacerle unas líneas que tiene, listo, ahora vamos a proceder a pintar. Vamos a pintar los bordes como siempre, para luego pintar mucho más fácil. Los bordes de los ojos, like si les gusta Brawl Stars, cuéntenme si lo han jugado, y que otro personaje de Brawl Stars quieren que haga, o de otro juego o serie. Si es primera vez que están viendo un video del canal, los invito a que se suscriban, y muy importante, activen la campanita para que no se pierdan todos los videos. Y las manos, los brazos, también, va tomando vidas Pai, este tierno cactus. Recuerden que hicimos a Leon, con el de Brawl Stars. Les dejaré la tarjeta para que lo puedan ver. Y vamos a pintar estos pequeños piecitos que tiene. Para ya empezar a pintar ya el centro, el tronco del dibujo. Ahora si, pintar la cara y el cuerpo. Rápidamente, ya habiendo pintado todos los bordes. D si, pintar para methodology. Rápido a favor de los brazos, j Balelle fichadas. Peroахá, acero, tus cuevas, list esas pequeñas rolas. Rápido a la altura, que es 3 no vamos a pintarte. con esto ya estamos terminando con color verde esta sería la primera capa, vamos a darle una segunda capa para que nos quede más uniforme el dibujo mucho más pro, mucho más crack ustedes en sus casas siempre lo van a pintar mucho mejor bueno, y vamos a pintar la flor que tiene en la cabeza con un color rojo, amapola, prismacolor en este caso usamos los bordes si les parece que estos no son los colores recuerden que en la cajita de comentarios pueden comentar que tal les pareció el dibujo que podemos mejorar si les gustó, críticas constructivas, por favor bueno, vamos a pintar traje con un color lila, prismacolor ya casi terminamos yo amigos otro lado vamos a pintar el pequeño cactus que tiene las espinas bueno, color agua marina verde jungla perdón prismacolor y alrededor con un agua marina en este caso un faber caster en este caso un faber caster vamos a pintar la pequeña flor que tiene florecita yo creo que esto es como el arma que utilizan es que no han jugado el juego no sé cómo será pero parece como si fuera a atacarlo y este es el centro de la flor de amarillo y vamos a pintar el pantalón con un color café claro ya solo nos quedan faltando los ojos y la boca y terminamos con Spike de Braille Star vamos a pintar los bordes de los ojos en realidad no tiene ojos, son como unos agujeros y aquí en la boca también y el fondo lo voy a pintar con un color verde y oliva bueno amigos ya estamos terminando, espero les guste como quedo el dibujo bueno no se si están quedando muy largos los videos dibujándolos y pintándolos en el mismo video si quieren que lo siga haciendo así pues comenten o si no, o si quieren que lo siga haciendo un dibujo de como dibujarlo y el otro de como pintarlo comenten sería muy importante para mi saberlo bueno amigos hemos terminado nos vemos en un próximo video bye tío amigos 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver y